Hola chicas, bienvenidas sean todas aquí conmigo de nuevo un videíto. Este videíto va a ser rapidito porque voy a hacer un tag que me pidieron de 50 cosas sobre mí mientras ustedes miran este sencillo diseño. Comencemos. Ahora quiero aclarar que va a ser en dos partes chicas, la mitad esta vez y la mitad para el siguiente, así que espérenlo, ok? Comencemos. El primero es mi nombre completo, yo me llamo Lourdes Carolina Jara García, ese es mi nombre completo. La número 2 es mido, yo mido 5, 2 que más o menos son como unos 60, unos 58. Peso, el número 3, peso 155 libras. El número 4, yo no tengo mi cabello rubio, yo me lo tiño, obviamente. Número 5, tengo dos hijos, Laila y David. Número 6, me gusta comer pizza, amo la pizza, es mi delirio la pizza, por eso no bajo de peso. Número 7, amo con el corazón el mundo de uñas, es mi pasión el mundo de uñas. Número 8, tengo cuatro hermanos, dos mujeres y dos hombres, yo soy la más chica de las mujeres, pero hay otro, hay otro más chico, bueno. Número 9, soy de Tijuana, México. Número 10, llevo 13 largos años de vivir en California. Número 11, soy adicta al celular, me la vivo pegada con el celular. Número 12, soy muy nerviosa, chicas, soy muy nerviosa, muy histérica, rápido, se me alteran los nervios y me encierro en el baño, trato de calmarme, porque no quiero ser una mala persona, pero sí soy muy nerviosa. Número 13, soy ama de casa, chicas, no trabajo por ahorita, me la vivo en el hogar, limpiando, trabajando, muy duro en mi canal y en mis uñitas cuando me salen trabajo. Número 14, no me gusta la jardinería, chicas, no me gusta ir a salir al fuera, al sol, a estar haciendo jardín, llenarme de tierra, no sé, no me gusta. Número 15, llevo 8 años de práctica en el mundo de las uñas, como saben, yo no tomé ningún curso, yo aprendí pues mirando videos de YouTube, así que así es como yo he aprendido todo esto y llevo 8 años en práctica. Y el número 16, solo llevo un año haciéndole uñas a la gente, porque no me atreví a hacerle uñas a la gente, porque pues no quería no tener un título, fui y tomé un curso hace un año y después de tomar ese curso fue con OVA y fue que ya comencé a hacerle las uñitas a la gente. 17, amo mi pincel que me regalaron en ese curso que les mencioné, es un número 8, no tiene marca, pero está buenísimo, me encanta, tengo otros pinceles de Organic, pero siempre regreso a ese pincel, está feillito, pero vieran qué bueno eso me salió. 18, amo la marca Mia Secret, buenísima, buenísima marca y económica. 19, en el 19 les voy a confesar que yo no soy muy buena en este mundo de uñas, pero me encanta, lo amo, lo hago de corazón y sigo practicando. 20, me da pena cobrar mucho por mis trabajos, no sé por qué, no puedo, me da pena y cuando cobro mucho hasta me siento mal y yo creo que lo transmito porque hasta siento que la gente se molesta, no sé. 21, soy muy confiada con la gente, con mis clientas, cuando me llegan aquí, oh my god, les platico hasta lo que no debo. 22, no me gusta la gente presumida y arrogante, oh my god, tenía una clienta, rapidito chicas, tenía una clienta que siempre que venía me contaba que mi casa, que mi sala y mi cocina era del tamaño de su recámara, que yo no tenía que limpiar nada porque su casa era enorme y ella la limpiaba todos los días y que no sé qué, a esa señora mejor ya no la quise atender, le dije que cuando me volvió a llamar que quería que le hiciera las uñas, le dije que le iba a cobrar el doble porque ya mis materiales habían subido para que ya no regresara porque siempre que venía a hacerse las uñas era presumirme que tenía una casa enorme, tres veces de la mía. Perdón chicas, no sé por qué, no me gusta la gente arrogante. 24, vivo en una zona de rancho y todo me queda lejos, hay puras vacas, olor a vaca, olor a estiércol, ay no, no me gusta, pura tierra, oh my god. 25, tengo tres perros y dos peces, tengo tres perros aquí, este, es un boxer, un pitbull y una terrier, bueno la terrier según está cruzada con una yorkie, está mona la perrita, está chiquitita. Y mis dos pececitos que son Lalo y Lola. Bueno chicas, hasta aquí mis 25 de mi mitad de mis 50 cosas sobre mí en la mitad del tag. La otra mitad, espérenlas en otro videíto. Este es el resultado del diseño que estuvieron mirando mientras yo les platicaba un poco de mí. Espero que les haya gustado este tag y no olviden suscribirse a mi canal y poner un comentario debajo si es que les quedó de duda. Cuídenseme mucho, saludos y bendiciones a todas y las veo pronto. Adiós.